La Venganza de Orfen La ciudad encanta siempre Un sueño para los que aman Loco estoy y siento Enormes ganas de gritar Y me lleva el deseo de besarte Saber lo que sientes Y tomarte entre mis brazos Solos tú y yo Y me lleva el deseo de besarte Saber lo que sientes tú Y tomarte entre mis brazos Solos tú y yo Solos tú y yo Y me lleva el deseo de besarte